Por cierto que según el sitio CelebrityNet, Juan Gabriel tenía una fortuna estimada en 30 millones de dólares. Juan Gabriel obtuvo su patrimonio a través de una carrera artística de más de 40 años, picando piedra literal. Aquí las claves de su éxito. Mire, estas son las millones de copias vendidas, también los 100 millones de álbumes, las canciones han sido traducidas a estos idiomas, 75 millones de copias a trabajar con otros cantantes y un dueto muy reconocido de Rocío Durcal que generó 45 millones de ventas. Sus temas musicales suenan cada 40 segundos en la radio, ahora muchísimo más por supuesto. Es el artista mexicano cuyos videos tienen el mayor número de reproducciones en YouTube y no se diga cuando hay karaoke en las fiestas. 66 álbumes y en 1996 en el Festival Viña del Mar realizó el concierto más largo de la historia, más de 3 horas 40 minutos, bueno, en el Auditorio Nacional rompió récord.